La colecta Más por Menos es una colecta que se realiza anualmente en todo el país. La organiza la Comisión Episcopal de Ayuda a las Regiones Más Necesitadas. Es decir, que con todo lo que se junta en esta colecta, se distribuye en distintas partes del país en base a las prioridades, a aquellas regiones que sean más necesitadas para ayudar en distintos proyectos que se tengan, sea de asistencia, de promoción, sea ayudar también en obras de construcción. Esta colecta se realiza anualmente y gracias a Dios se puede realizar también este año. Aquí en Sunchales el fin de semana pasado del 11 y 12 de septiembre distribuimos los sobres para esta colecta que se pueden traer en las misas de este próximo fin de semana, 18 y 19 de septiembre, en las misas, depositar ahí los sobres de la colecta. O si no, también traer en la Secretaría Parroquial de lunes a viernes en los horarios de Secretaría y dejar aquí el sobre para colaborar con esta colecta de Más por Menos. Puede acercarse también a la Secretaría Parroquial cualquier día de la semana y decir que su colaboración quiere que sea para esta colecta. O también en las misas del fin de semana, por más de que no tenga el sobre, en las colectas de las misas también lo que se recauda en esas colectas se destina para esta colecta de Más por Menos. O también se pueden meter en las redes sociales de la colecta, tanto en Facebook como en Instagram o a través de la página de Internet, colectamáspormenos.com.ar y realizar una colaboración a través de los canales digitales. Bueno, la colecta creo que ayuda a canalizar una forma de solidaridad con otras personas que a veces no vemos o no conocemos, pero también la están pasando muy mal. No solo este fin de semana, sino que a lo largo del año también se puede seguir colaborando con esta colecta. El año pasado, según el informe que hicieron a fin de año, estuvo cerca de los 80 millones de pesos que se había juntado. Entonces, también con esa colaboración, obviamente, a través de los proyectos que se tienen, lo poco que uno aporta, pero lo poco de muchos podríamos decir, termina siendo una gran colaboración para las personas que más están necesitando. Las misas estamos teniendo de días martes a domingos. Aquí en el templo, por la tarde es a las 19 horas, de martes a domingos. Y los días sábados, el primer sábado y tercer sábado, tenemos misas a las 18 horas, primer sábado en la capilla del barrio Moreno, Cristo de Mailín, Virgen de Pompeya, y el tercer sábado en la zona Guadalupe. De hecho, este sábado 18 va a dar misa ahí a las 18 horas. Y el día domingo, tenemos a las 10 horas, que va cambiando en distintas zonas, este próximo domingo 19 será en la capilla San Cayetano. Y bueno, del primero al cuarto domingo, como digo, van cambiando. Podemos enterarnos también a través de las redes sociales, que vamos informando también los horarios de la misa. Y para contactarnos con nosotros, cualquier día de la semana, que pueden acercarse a la Secretaría, si alguien necesita charlar o confesarse, también algún turno. O también los días jueves, tenemos la adoración aquí en el templo, desde las 9 de la mañana hasta las 19, que pueden pasar un ratito para rezar también delante de Jesús. Y también tenemos una hora antes de la misa, es decir, a partir de las 18 horas, confesiones. Si alguien quiere acercarse, ya sea a rezar o a charlar también, a confesarse, puede aprovechar en esos momentos.